Hermano Puertas, ¿cómo puedo entrar a una intimidad más profunda con Dios y orar ocho horas? Mira, el número de horas, minutos, segundos, lo pone Dios. La Biblia dice, orad sin cesar. No son ocho horas que el Señor espera. Él quiere que vivamos en comunión, que vivamos conectados con su palabra, con su Espíritu Santo. A veces se despierta espíritu de vanidad. Yo oré una hora, oré diez horas, oré quince horas, pues está fallando porque el Señor quiere que oremos en todo tiempo. ¿Y cómo puedo orar en todo tiempo? Dándole gracias al Señor. La Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.